Y bueno chicos, recordando que la factorización es la operación inversa a la multiplicación, o sea que si queremos factorizar cualquier expresión algebraica, ésta deberemos expresarla como una multiplicación. Podemos factorizar una suma de cuadrados guiándonos en el modelo que estás viendo en pantalla. Pero de esto hablaré hasta el final del vídeo, ya que primero te quiero mostrar otra alternativa que tienes para factorizar una suma de cuadrados. Al final, escoge la que más te parezca y la que más te guste. Pero sí hay que ver esta manera para que sepas el cómo funciona y de dónde sale cada término ahí en el resultado de factorizar una suma de cuadrados, ¿de acuerdo? Hay sumas de cuadrados que sumándoles y restándoles una misma cantidad se pueden llevar a resolver con el caso de factorización de un trinomio cuadrado, perfecto. Pero ¿qué te parece si antes de resolver el ejercicio primero nos aseguramos que realmente sea una suma de cuadrados? Para esto, pues le vamos a sacar la raíz cuadrada exacta a cada uno de los extremos. Con eso ya nos aseguramos de que realmente se trata de una suma de cuadrados, ¿de acuerdo? Primero de este lado. La raíz cuadrada de 4x elevado a 4, primero el número raíz cuadrada de 4, pues es 2 y la raíz cuadrada de x elevado a 4 es x cuadrada. Recuerda que para sacarle las raíces a las letras simplemente pasas la letra y divides el exponente de nuestra letra entre el índice. 4 entre 2, pues es 2 y así. Hámonos con el otro lado. Raíz cuadrada de 81 es 9 y raíz cuadrada de y elevado a 4 es y elevado a 2. Listo. Pudimos extraer la raíz cuadrada exacta a ambos extremos, quiere decir que esto realmente es una suma de cuadrados. Y este ejercicio, además de visualizarlo así, claro que también lo podemos visualizar de la siguiente manera. Así es como también podemos expresar esta misma suma de cuadrados, nada más que aquí pues se ve de manera más clara pues esos cuadrados, ¿verdad? Eso que estamos elevando al cuadrado. Aquí ya está elevado, no se ve de manera muy clara, pero aquí pues sí, ¿verdad? Voy a conservar esta manera de ver el ejercicio y lo voy a colocar acá arriba. Entonces ahora sí, vamos a transformar nuestra suma de cuadrados en un trinomio cuadrado perfecto. Pero va a ser de esta forma, ¿de acuerdo? De este trinomio, donde el término del medio esté sumando. Este de aquí de abajo por el momento no lo vamos a necesitar cuando el término del medio esté restando. Este no vamos a usar, lo borro. Muy bien, entonces para que ese binomio se transforme en ese trinomio cuadrado perfecto que necesitamos, pues hay que agregarle el término del medio. Ya que aquí pues ya tenemos A cuadrada, que está A cuadrada, ya tenemos B cuadrada, este es B cuadrada, y pues nada más nos falta el término del medio. ¿Cómo lo agregamos? Pues aquí nuestro modelo de este tipo de factorización nos va a ayudar a ver, a saber cuál es ese término que nos falta agregar ahí. Aquí nos dice que el término del medio será la multiplicación de 2 por lo que sea que valga A, por lo que sea que valga B. Entonces aquí lo voy a poner. 2 por lo que vale A. ¿Cuánto vale A? Aquí está. A vale 2X cuadrada. Por 2X cuadrada. Y eso por lo que sea que valga B. ¿Cuánto vale B? B vale 9Y cuadrada. ¿Listo? Y multiplicamos primero los números. Este 2 por 2, 4. Y 4 por 9 son 36. Ahora las letras X cuadrada por Y cuadrada, pues es X cuadrada, Y cuadrada. Muy bien. Ahora sí, aquí tenemos ya el término perdido, el que nos falta agregar aquí para que esto se transforme en ese trinomio cuadrado perfecto que necesitamos. Entonces vamos a agregar este término aquí, este qué signo va a tener, va a tener signo de suma, ¿de acuerdo? Y ojo aquí, miren, si yo le estoy agregando a mi expresión original determinada cantidad, estoy sumando, que deberé restarle la misma cantidad para que nuestro ejercicio original no varíe y no se altere, ¿de acuerdo? Estoy sumando esto, al mismo tiempo, ni modo, deberé restarle esa misma cantidad. No se vale nada más sumarle, nada más restarle porque estaría mal, ¿no? Entonces ya con esto, la suma y la resta al mismo tiempo de la misma expresión, no se me va a alterar mi ejercicio original porque la suma y la resta de esto nos da en cero, ¿de acuerdo? Pero pues por el momento lo vamos a dejar así porque es lo que nos conviene ahorita, ¿sale? Y algo importante que sí hay que aclarar, cuando has llegado a este paso y ya encontraste la cantidad que te conviene agregar a tu ejercicio, hay que fijarse si esa cantidad, a esa cantidad que tú acabas de agregar, se le puede sacar raíz cuadrada exacta. Si tú le puedes sacar la raíz cuadrada exacta a esa cantidad, continúa porque el ejercicio sí lo vas a poder terminar de factorizar. Entonces, esa es una de las condiciones la cual tienes que saber para poder factorizar una suma de cuadrados, que la cantidad que tú acabas de agregar se le pueda sacar la raíz cuadrada exacta, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Para qué le agregué eso? Y todavía pues no he factorizado absolutamente nada, pues ahí te va. Miren, aquí pues ya tenemos el trinomio cuadrado perfecto que les comento que necesitamos, aquí está. Esta resta por el momento la vamos a ignorar, nos vamos a enfocar a factorizar pues este trinomio cuadrado perfecto, aquí ya tenemos cómo se factoriza, este, el resultado de factorizar un trinomio cuadrado, te quedaría así, muy bien, este, dos binomios, te fijas, igualitos, igualitos, ¿verdad? Pero este a más b por a más b es lo mismo que a más b elevada al cuadrado, ¿ok? Es lo mismo, lo vamos a factorizar de esta manera mejor, ¿de acuerdo? De una vez. Muy bien, ahora vamos a factorizar este trinomio que es el mismo de aquí, la factorización aquí está, ya nos dice, la factorización sería igual de esta parte de aquí, este trinomio, sería abrir un paréntesis, ese paréntesis quedaría elevado al cuadrado, y dentro vamos a colocar la suma, muy bien, de a y b, ¿ok? ¿Quién es a? Sabemos que a, aquí está, a es 2x cuadrada, ¿verdad? Aquí está, muy bien, ¿y quién es b? b es 9y cuadrada, ahí está, a más b elevado al cuadrado, a más b elevado al cuadrado, ahí está, muy bien, ahora, pues, eso de ahí, que es este trinomio, nada más que aquí ya está factorizado de esta manera, es lo mismo, ¿ok? Dice que está restado con menos 36x cuadrada y cuadrada, entonces vamos a agregar esto de aquí, y bueno, aquí, ¿ya acabé? Pues no, miren, nos falta todavía terminar de factorizar, y es que si te fijas, si te das cuenta, este resultado que hasta ahorita hemos obtenido, se trata de una diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a escribir ese caso de factorización, vamos a borrar este, y escribimos ahora el que necesitamos. Ahora sí, factoricemos por diferencia de cuadrados, aquí ya tenemos el modelo en el cual nos vamos a guiar para factorizar esto de aquí. Muy bien, pero antes, podemos ver de manera clara, este tenemos a cuadrada menos b cuadrada, ¿ok? ¿Quién es a aquí? a es todo lo que está dentro del paréntesis, lo que representa a, ¿verdad? menos, dice menos, b cuadrada. ¿Quién es b cuadrada aquí? Pues no lo puedo ver de manera clara, ¿verdad? en este ejercicio, entonces hay que sacarle la raíz cuadrada a este ejercicio para ver de manera clara cuál es el valor de b, ¿de acuerdo? Entonces le sacamos la raíz cuadrada. Muy bien, la raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de x cuadrada es x, y la raíz cuadrada de y cuadrada es y. Muy bien, entonces, quiere decir que esta expresión, ¿ok? es lo mismo que escribir 6xy elevada al cuadrado, entonces voy a cambiar eso por esto que encontramos y lo elevaremos al cuadrado. Muy bien, ahora sí, a factorizar. Para factorizar, aquí nos dice que abrimos dos paréntesis, colocamos en ambos lados, primero el valor de a, a vale 2x cuadrada más 9y cuadrada, aquí, ¿ok? Pero también va en este paréntesis, ¿verdad? a también va escrito aquí. Y nos dice que esto quedará sumado en el primer caso y después restado en el segundo caso, en el segundo paréntesis, ¿ok? con el valor de b. ¿Cuánto vale b? Pues ya vimos que b, aquí está de manera clara, vale 6xy. Aquí va 6xy y 6xy aquí también. Y bueno, aquí, lista la factorización de nuestro ejercicio original. Puedes comprobarlo si gusta, simplemente, ya sabes, multiplica cada término de un paréntesis por cada término del otro paréntesis, al final simplificas la expresión y te vas a dar cuenta que al eliminar varios términos por ahí, vas a terminar con el resultado del ejercicio original, ¿de acuerdo? Y bueno, hecho lo anterior, vamos a concluir que una suma de cuadrados se puede factorizar de la siguiente manera. Claro, si no recuerdas este tipo de factorización, pues deberás hacer lo que hicimos hace un momento, pero sería lo mejor y lo más práctico que recuerdes este esto que te estoy mostrando en pantalla para que puedas factorizar esa suma de cuadrados más rápido, ¿de acuerdo? Bueno, una suma de cuadrados, pues aquí nos está, estamos viendo cómo es que se puede factorizar de manera directa y rápida, y dice que de donde c, o sea, de donde saco el valor de c, pues dice que c sería igual a, lo sacamos de la raíz cuadrada del producto de multiplicar 2 por a por b. Muy bien. Ahora, tenemos una nota que no debemos olvidar y sí debemos prestar atención. Dice que la expresión anterior es correcta siempre que se cumpla que c, sea una raíz exacta, ¿de acuerdo? Ahora, para comprobar lo anterior, vamos a volver a hacer el ejercicio anterior, pero ya con este caso de factorización de manera directa y te vas a dar cuenta que nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Ok, vamos a pasar a visualizar los extremos de nuestra suma de cuadrados como este, que se vean de manera clara esos cuadrados. Ya sabemos cómo hacerlo porque pues lo hicimos hace un momentito. Entonces, 4x elevado a 4 más 81y elevado a 4 es lo mismo que lo que te muestro aquí, 2x elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado más 9y elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Ahora, ya con esto pues simple y sencillamente vamos a sustituir este como nos dice la fórmula y vamos a cambiar los valores. Vamos a abrir dos paréntesis, ¿ok? Nos dice que en cada paréntesis vamos a agregar el valor de a. ¿Cuánto vale a? Pues lo puedo ver de manera clara. A tiene un valor de 2x cuadrada. Colocamos el valor de a en ambos casos. Ahí está. Muy bien. Ahora nos dice, voy a ir, me voy a brincar C, voy a agregar primero B, ¿de acuerdo? Ahora nos dice que vamos a agregar, vamos a sumar en ambos paréntesis el valor de B. Sabemos que B es 9y elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a agregar, vamos a sumar en ambos paréntesis 9y elevado al cuadrado. Muy bien. Por último, nos falta sumar y restar en uno y en el otro paréntesis el valor de C. ¿De dónde sacaba C? Pues aquí nos dice que C será igual a la raíz cuadrada de 2 por lo que valga A por lo que valga B. Multiplicamos, realizamos esa operación, sacamos esa raíz y el resultado nos dará 6xy. Ese valor viene siendo C. Entonces agregamos el valor de C en ambos paréntesis, en el primer caso sumando y en el segundo paréntesis restando. Y eso sería todo. Si te fijas, pues es el mismo resultado que obtuvimos después de haber hecho todo lo que hicimos hace un momento y pues tú si te grabas este caso de factorización, pues lo vas a poder hacer más rápido y si se te olvida, no te acuerdas, pues vete a realizarlo paso a paso como lo hicimos hace un momento. El caso es que sepas que tienes dos alternativas como puedes factorizar una suma de cuadras. Tú elige la que mejor te parezca. ¿Está de acuerdo?